Yo soy una caprichosa Soy muy rebelde en el amor, rebelde y caprichosa, muy caprichosa Por todo me pongo a llorar, vivo contando con tu amor Soy muy rebelde en el amor, rebelde y caprichosa, muy caprichosa Cansado ya estás de mi y de todas mis patrañas Me voy y quiero volver al tiempo otra vez a ver si me extrañas Cansado ya estás de mi y de todas mis patrañas Me voy y quiero volver al tiempo otra vez a ver si me extrañas Soy una caprichosa, también un poco loca Soy una caprichosa, con el corazón Soy una caprichosa, también un poco loca Soy una caprichosa, con el corazón Para tus caprichitos, ya no le hechicera Estoy buscando tu perdón, pues sé que estoy en la razón Soy muy rebelde en el amor, rebelde y caprichosa, muy caprichosa Por todo me pongo a llorar, vivo contando con tu amor Soy muy rebelde en el amor, rebelde y caprichosa, muy caprichosa Cansado ya estás de mí y de todas mis patrañas Me voy y quiero volver al tiempo otra vez, a ver si me extrañas Cansado ya estás de mí y de todas mis patrañas Me voy y quiero volver al tiempo otra vez, a ver si me extrañas Soy una caprichosa, pero te quiero, también un poco loca Pero te quiero, pero te quiero, con el corazón Soy una caprichosa, pero te quiero, también un poco loca Soy una caprichosa, pero te quiero, con el corazón Soy una caprichosa, pero te quiero, también un poco loca